Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad el lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Bet Gutiérrez Yo soy Lester Arcia, gracias por estarnos acompañando y recordándoles siempre que pueden ingresar a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com y buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube Así es, y entonces vamos a dar inicio con nuestras informaciones El régimen de Daniel Ortega liberó a más de 2.000 presos comunes En esta lista no había ningún preso político Así lo afirma Julio Montenegro a este reporte de Nicaragua Investiga Régimen orteguista libera a 2.815 herreos comunes en medio de la pandemia del COVID-19 en ocasión según el régimen de Daniel Ortega por el Día de las Madres Nicaragüenses Así lo hizo saber en uno de sus medios oficialistas El abogado Julio Montenegro de Defensores del Pueblo afirmó a Voces en Libertad que ninguno de estos presos liberados son en la categoría de presos políticos por lo que insiste en que el régimen de Daniel Ortega Saavedra debe de dejar libres a estas personas Según el Ministerio de Gobernación se han liberado a 1.254 personas de los sistemas penitenciarios de Tipitapa 443 de Matagalpa 308 de Chinandega 268 de Granada 270 de Huigalpa 190 de Estelí y 82 de Blufuers Aumentan a 33 los casos de transportistas expulsados por el Ministerio de Salud costarricense hacia las fronteras Sin embargo, en el lado de Nicaragua todavía no se siguen tomando medidas contra el COVID-19 Esto y mucho más en el reporte de Repretel Este es el momento en el que dos miembros del equipo médico de Peñas Blancas registraban la expulsión de un extranjero en el puesto fronterizo El personal con sus trajes especializados llevaban a cada caso confirmado de COVID-19 hasta el puesto de Nicaragua para ser expulsados del territorio costarricense En ese país las personas deben esperar varios minutos o hasta una hora para ser recibidos Misma situación con este otro sujeto quien alrededor de la una de la tarde de este martes su examen resultó positivo por el virus y tuvieron de igual manera que sacarlo del país Luego de que se tiene el resultado positivo los funcionarios del Ministerio de Salud confirman y se ejecuta el rechazo dándoles y entregándoles a estas personas el acta respectiva de rechazo que es la devolución de la persona a territorio nicaragüense Estas personas son acompañadas por oficiales debidamente protegidos por los equipos de protección brindados por la dirección de la Policía Profesional de Migración para ponerlos en el territorio nicaragüense y entregados a las autoridades de dicho país El equipo médico escolta los casos confirmados hasta que se aseguren que fueron ya anotados por Nicaragua Luego de que desembarcan o dejan la unidad móvil en algún lugar van ellos por sus propios medios al centro que se establece aquí en la zona de Peñas Blancas específicamente en la zona primaria donde las personas de la caja costarricense del Seguro Social toman la muestra y la envían para su respectivo análisis en el laboratorio Al último corte se sumaron 14 casos confirmados a los 19 que ya habían salido antes del lunes para un total de más de 30 positivos en la frontera norte Ellos fueron devueltos a pie a la espera de que alguien más llegue a continuar el traslado de la mercadería Otros se devuelven con todo y transporte hacia sus países como fue el caso de este vehículo pesado Wilfredo Navarro pasó de la burla a la alerta pues ha sido visto usando mascarillas cuando en meses anteriores hacía burla a varios de los diputados que tomaban medidas contra el contagio del coronavirus Así lo reporta Nicaragua Investiga En el mes de marzo se vio a diputados andinistas como Wilfredo Navarro y Edwin Castro burlarse de diputados opositores como Azucena Castillo y Maximino Rodríguez por su decisión de usar mascarillas dentro del plenario para evitar contagiarse de COVID-19 Sin embargo, las burlas llegaron a su fin este martes cuando el Ministerio de Salud anunció 25 casos positivos de COVID-19 8 fallecimientos y el inicio del contagio local comunitario Wilfredo Navarro es el único diputado sandinista que usa mascarilla dentro del hemiciclo Después de él, solo los diputados opositores usan la misma medida El resto de sandinistas decidió seguir transmitiendo la imagen de normalidad impulsada por el gobierno desde el principio Aunque algunos parlamentarios que pocas veces fallan a sus labores como Gualmaro Gutiérrez acreditó a su suplente hoy y se desconoce por cuánto tiempo estará ausente La diputada sandinista Iris Montenegro y enfermera de profesión dijo hoy en el Día Nacional del Enfermero que el personal de salud cuenta con toda la protección y condiciones necesarias y consideró que no se debe usar mascarilla en el hemiciclo porque todos están sanos De manera que el personal de salud y de manera particular las enfermeras y los enfermeros y el resto de miembros del equipo tienen ese conocimiento y adoptan y reciben el material los insumos y las medidas de protección necesarias que requiere para protegerse ellos Nosotros no sentimos que estamos yo por lo menos me siento bien Pero hay personas que son asintomáticas Yo me siento bien y creo que no tengo que sería para atender Si yo tuviera un refrío claro que me la pongo pero no me lavo mi mano me hago mis medidas ¿Qué medidas está utilizando la asamblea? Las medidas de protección son las que ha dado el protocolo de atención ¿Y el uso de mascarilla también? La mascarilla se utiliza si yo estuviese enferma o con problemas respiratorios no lo tengo La mascarilla se usa para las personas que están enfermas o que están atendiendo pacientes que están afectados Los grupos estudiantiles organizados difundieron hoy en redes sociales una carta en la que le reiteran a la población que ellos van a retirar la solicitud de ingreso a la coalición nacional Eso y mucho más en este reporte El día de hoy los cuatro movimientos estudiantiles que hicimos la solicitud de ingreso a la mesa multilateral mesa que pretende crear la coalición nacional hoy hacemos público el retiro de esa solicitud ya que no hemos tenido una respuesta clara después de un mes y medio Más bien ha sido condicionado los jóvenes y los estudiantes alegando que solo debemos de tener un espacio y una única representación en la mesa multilateral a diferencia de los partidos políticos que tienen varias representaciones y varias sillas estos no han sido condicionados y nosotros debemos de tener nuestro espacio y nuestras voces como jóvenes debemos de ser actores políticos y del cambio Madres y familiares de presos políticos están consternados porque desconocen el estado de salud de varios de estos ciudadanos nicaragüenses que se encuentran en las cárceles de Nicaragua veamos este reporte Los defensores del pueblo queremos hacer público una preocupación extrema que tienen los familiares de los presos políticos inclusive de los presos comunes en vista de que se está reflejando en muchos de ellos lo que son los síntomas conocidos como el coronavirus o el COVID-19 entre ellos dolor en el cuerpo fuertes calenturas vómitos mareos entre otras situaciones inclusive algunas situaciones de carácter dérmico de picazón en todo el cuerpo algunas situaciones de altas o bajas de presión que se han visto en muchos de los presos políticos y hemos tenido en la mañana de hoy el llamado emergente y urgente de dos presos políticos que manifestaban que siguen en asignamiento y que siguen con esas características sobre Buenas tardes Nicaragua en este momento yo quiero enfatizar la salud de mi hijo y de todos los más de 70 presos que hay ahí en las cárceles de todo Nicaragua mi hijo está bastante mal le han estado dando mucha calentura mucha y él padece de diabetes padece de diabetes y no le han estado suministrando ningún medicamento si nosotros le llevamos se lo roban y no le dan antes le daban la pastilla del azúcar con gasolina entonces él tomó la decisión de no seguir tomando miren las condiciones en que están mi hijo y todos los presos es crítico más ahora con eso del virus de la pandemia por favor le estoy demandando a la compañera Rosario Murillo que tome conciencia que piense que si fuera una de sus hijos que haría ella por favor señora Murillo regrese a nuestros hijos libere a nuestros hijos sáquelos pronto ya y totalmente a toditos y cada uno de ellos él es el causante que en Masaya se esté muriendo diario 10, 15 personas y en Nindirí Chinandella eso es mentira eso es cierto uno lo ha visto con sus ojos esto no es falsedad quiere acabar con todo el que se reponga en su camino a esta pareja de asesinos viva Nicaragua libre patria libre va a morir viva en otros temas centro Humboldt reporta 30 mil hectáreas de bosques perdidos esto y mucho más en el reporte de la lupa según el monitoreo de forestación realizado por centro Humboldt entre el año 2012 y 2018 se han perdido alrededor de 30 mil hectáreas de bosques específicamente de bosques de pino entre lo que es la categoría de bosque de pino cerrado y bosque de pino abierto los bosques de pino son ecosistemas de gran importancia además son ecosistemas endémicos principalmente de la zona de la Segovia y esto ha generado digamos una condición de alarma para los ecosistemas adicionalmente una de las presiones que tienen los ecosistemas de bosque de pino es el incremento de quemas agrícolas y incendios forestales lo cual agrava los procesos de deforestación presentes en la zona entre 2018 y 2020 se han incrementado un poco más de 600 focos de calor registrados por los satélites PIRS y MODY ambos satélites de la NASA los cuales monitorean actividades de focos de calor principalmente en esa zona esto ha afectado directamente la calidad y la salud de los ecosistemas y adicionalmente ha creado una condición de sequía y una condición de falta de agua y de disponibilidad de agua en los principales reservorios y fuentes de agua superficiales y subterráneas existe una relación intrínseca entre los bosques y los ecosistemas y la capacidad de almacenamiento y captación de agua al no existir la cobertura forestal al no existir la cobertura forestal no se da la infiltración del agua y lo que más bien se da es un escurrimiento y se da una pérdida del agua que se precipita y obviamente esto genera una escasez de agua principalmente en las comunidades que dependen del recurso hídrico y que dependen también de los bosques continuando con nuestro noticiero Voces en Libertad en este momento vamos a realizar un enlace con nuestros colaboradores de República 18 quienes han preparado el reporte de cuáles son sus principales noticias publicados en su plataforma digital adelante Katy Juárez gracias colegas de Voces en Libertad estas son las principales noticias que hemos informado desde la plataforma digital República 18 en el reportaje audiovisual dos años de compromiso y resistencia por informar en Nicaragua te contamos de la valentía y respuesta del periodismo nicaragüense para no permitir ser silenciados por el régimen en una muestra de un compromiso ético de un compromiso por la verdad en otro reportaje te compartimos cómo la crisis del COVID-19 se ha convertido para los odontólogos una profesión de alto riesgo porque el primer y único contacto que manipulan es la boca la principal vía de transmisión del coronavirus por las microgotas que se expulsan al toser o estornudar también tenemos un reporte completo de la reaparición del secretario general del MinSA quien tras siete días ausente este 12 de mayo brindó un informe confuso y con escasa información lo cual es motivo de preocupación de la organización panamericana de la salud OPS además tenemos un recuento de los reportajes ciudadanos sobre los entierros nocturnos en diferentes partes del país estas y otras noticias en nuestro portal www.republica18.com en youtube y en nuestras redes sociales volvemos a estudios adelante muchachos muchas gracias muchas gracias a república 18 por este resumen recuerde que usted puede ingresar al sitio web www.vocesenlibertad.com para que usted vea todas nuestras informaciones y también vea todos los sitios web de nuestros medios aliados gracias Lilibet por acompañarnos en esta edición gracias a todos ustedes por estar pendientes de nuestras noticias no me quiero ir sin antes recordarles que pueden utilizar las medidas pertinentes para prevenir el contagio del coronavirus siempre utilice mascarillas mantenga distanciamiento social y maneje un pote de alcohol gel en sus bolsillos así todos juntos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus y evitar mayor caos en nuestro país también los invitamos a que visite nuestro canal de youtube suscríbase active la campana de notificaciones y recuerde estar siempre bien informado gracias por estar en esta edición recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado hasta la próxima una nicaragua en paz justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y durdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz